Bueno, día inusor con la nota, pero a pocas horas o minutos de emprender viaje a una nueva etapa importante para vos y una etapa que es lo que vos venías pidiendo, no te digo a gritos, pero la oportunidad que cualquier futbolista necesita y espera emprender en su carrera futbolística. Franco Paquicosta, bueno, gracias por esta entrevista y bueno, ¿qué te viene para vos este 2015 especial en tu vida futbolística? No, no, bueno, la verdad que era lo que teníamos en espera, que era tratar de hacer la pretemporada como primera, después de haber bajado de categoría y bueno, esperemos que este año sea mejor, que sea para sumar minutos ahí en esa categoría que es lo que vengo buscando hace mucho tiempo y tener la oportunidad para poder mostrar, digamos, el juego en primera división. Después de este semestre especial, espectáculo que tuviste con Flandria, tuviste que volver a Arsenal a principio de año y bueno, ¿qué charlas tuviste con el cuerpo técnico, si la hubo? Y ¿cuál fue el mensaje que te dejaron ellos para estos meses que tenés en el club? No, no, la verdad que mucho no hablé con ellos específicamente, pero la verdad que me han felicitado por el ascenso, estaban al tanto de todo lo que estaba sucediendo acá y bueno, mucha expectativa para esta pretemporada, viendo como fin de uno en la pretemporada para ver si después lo puede utilizar en el campeonato. Bueno, pero ya importante es que estés viajando en la pretemporada, porque ya pertences al equipo en sí y tuve la chance de poder mostrarte ante otros jugadores, para lo que es tu puesto y para mostrarte con jugadores del plantel profesional que terminó jugando el año pasado en Arsenal y la chance de que el cuerpo técnico te vea de cerca. Sí, 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 sabemos que estando el día a día distinto, uno puede mostrar todo su juego, todo el rendimiento, el grupo, todo, o sea, el día a día lo compartís y uno aprende a convivir con el otro y demuestra todo, así que creo que es algo lindo, una oportunidad donde, bueno, hay que desaprovecharla, más sabiendo la calidad de jugadores que tiene Arsenal hoy en día, todavía no se sabe bien cuál va a ser el plantel definitivo que va a formar este equipo, pero bueno, esto vamos a hacer lo posible para estar dentro de ese plantel. Bueno, estos seis meses que pasaste en Flandria, muy pocos, pero creo que hasta vos mismo era la chance de decir, bueno, tengo que explotar o no, son esos seis meses que espero para poder mostrarte la oportunidad de brindarte por completo y bueno, darle despegue a tu carrera futbolística. ¿Pero fue tan así eso lo que vos esperabas o fue también una sorpresa en cuanto al juego y en cuanto a que el equipo también te acompañó en la campaña desarrollada en el equipo de Jaurín? No, no, sí, sabíamos que iba a ser algo complicado, iba a ser arriesgado bajar de categoría, ya sea para después volver a subir a primera división, pero bueno, uno tenía que jugar, sabía que allá por ahí iba a estar tapado y sí, creo que el equipo anduvo bien en todas sus líneas y gracias a eso creo que se pudo lograr el ascenso, uno viene a dar su granito de arena, pero creo que lo fundamental fue el equipo y el cuerpo técnico. Fue pensarlo y repensarlo varias noches para ver si podíamos bajar o no, porque además allá era el entorno en sí, hemos identificado hacía pocos meses que te había salido de Luján, era pensar, porque uno dice, bueno, es la oportunidad de uno de poder brindarte a un equipo y para poder demostrar en el campo de juego lo que uno vale, pero a la vez también está el entorno, la familia, los amigos, muchos te decían, pucho, che, te volví a Flandria y tuviste en Luján hace poco tiempo, pero eso también fue plantearlo con la almohada en muchas noches, ¿no? Sí, 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 sobre todo, bueno, ya por el pasado. Era un pasado reciente. Un pasado, sí, muy cercano que había tenido en el club, de hecho yo de Luján me he ido a Arsenal y bueno, venir a Flandria por ahí muchos no lo entendían como uno que es jugador, pero bueno, yo creo que con el tiempo la gente se pudo dar cuenta de que uno vive de esto y tiene que acomodarse a lo que el club le pide, ¿no? Así que creo que la gente lo entendió de la mejor manera y no pude tener problemas. Sí, también la misma gente de Flandria también aceptaron tu llegada y es como si fuera una prueba que estuviste en los primeros partidos. Pero lo bueno que se te dio futbolísticamente para vos y para el equipo puede demostrar que hoy vas a brindarte para el equipo de sí, no importa si era hincha o no era hincha del club, si era tu pasado reciente o no era el Luján. Lo bueno que se dio todo el entorno para que vos puedas explotar en una categoría tan difícil como era la primera división C. Sí, 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 eso creo que fue algo fundamental también, el apoyo de la gente, de la comisión, de Flandria creo que desde el primer día tuve el apoyo de ellos y eso es algo lindo y que al jugador le da confianza para poder enfrentar el campeonato. Creo que ese fue un factor fundamental en poder rendir al máximo en el equipo. Después del término del torneo de Flandria y el torneo de la primera C, el ascenso se vino, se vieron las fiestas, pero hubo también charlas telefónicas con alguna propuesta de algún otro club para poder seguir tu carrera futbolística. Sí, 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 ya ni bien terminó el campeonato han llegado algunos mensajes y llamados para ver si me podían tener en cuenta en el plantel, pero la verdad que a mí me quedaba contrato en Arsenal, ya me habían dicho que iba a estar la posibilidad de la pretemporada y de que me prueben para ver si podía formar parte del plantel de este año y la verdad que es a lo que venimos apuntando, a jugar en primera división, así que creo que esa es la prioridad y en caso de que no sea así después se verán las ofertas que le habrán salido. También va a ser uno de los pocos futbolísticos de la zona que van a estar en primera división. Está Francisco Matias que vuelve con San Martín y San Juan. Bueno, Marialito Barbieri que lo tomamos ya como de la zona porque estuvo viviendo mucho tiempo en la presión con Flandria, pero después estás vos, son muy pocos futbolistas de Luján que tienen la chance de poder mostrarse en una priorización tan competitiva como la argentina. Sí, 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 la verdad que son muy pocos los que llegan. Ya hace tiempo que por ahí no salen muchos chicos de esta zona, pero la verdad que los pocos que hay lo han dejado bien parado, sin embargo también está Chimino, que también compartí en Arsenal con él y la verdad que gran persona y sí, después con Matias también lo conozco y he ido a jugar ahora no hace mucho y con los demás chicos, sí, estando en el ambiente con Barbieri, bueno, lo tuve que enfrentar en contra, nunca tuve la posibilidad de jugar en el mismo equipo, pero yo creo que son todos chicos para primera división y que lo vienen demostrando partido tras partido que están para jugar. Franco, bueno, por último, porque sabemos que ya quedan pocos minutitos para que te pasen a buscar y emprender este viaje a Sarandí, luego de a Salta, ¿a qué hora salen de Sarandí para rumbo a Salta? A las 3 sale el micro para E6, a Guadaluparque, no sé dónde es que salimos, y a las 5 tenemos el vuelo para Salta. ¿Ya tenés definido con quién vas a compartir la habitación o todavía se sale? No, 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 eso todavía lo estaban viendo el cuerpo técnico y creo que nos van a avisar allá mismo. Del plantel actual de Arsenal, ¿con quién tuviste más chances de poder compartir entrenamiento o estar más cerca en cada práctica? No, no, la verdad es que el grupo, entre todos, es bastante compañero, desde el primer día que los nuevos se han acercado y hemos tenido buena relación y los que ya estaban también yo con la mayoría ya tenía buen trato, así que la verdad que me llevo bastante bien con todos, pero por ahí un poco más con Rami Carrera, los chicos del club, por ahí el Enano Pérez, son los más allegados. Bueno, Franco, te agradezco por la entrevista, te dejamos tranquilo para que puedas seguir ultimando los detalles para el viaje. ¿Y cuál es el mensaje que le dejas al hincha de fútbol, no importa la intención de color que haya, pero al hincha de fútbol que te sigue de chico en lo que es fútbol infantil de la zona y a los que te conocen? No, no, la verdad que, bueno, muchas gracias por el apoyo, ya sea la camiseta que vestí en distintos lados y bueno, esperemos que este año pueda ser el año que deseamos para jugar en primera división y que voy a tratar de hacer lo posible para estar ahí. Gracias, Franco. Suerte.